Bueno, María es delegada de anuncio, catecomenado y catequesis. La hemos invitado para que nos hable y nos muestre un mapa sobre las iniciativas y las experiencias que hay de primer anuncio en la diócesis a través de parroquias y en los diferentes artipestados. Ponte aquí si quieres. María, perdón. No sabía que no me hubo pasado. Muy bien, muy bien. Nos quedamos aquí, nos quedamos aquí. ¿Te quieres poner aquí en medio? Sí, sí. Me lo puedo traer para acá. Pero es mejor que estés delante de ellos, ¿no? Buenos días a todos. Lo que voy a hacer es algo muy sencillo, mostrar un poco lo que he ido recogiendo durante este curso un poquito. Veréis que, bueno, hemos hablado de métodos de primer anuncio. Yo sí que experimento que los métodos son como el catalizador de poner en marcha todo esto de lo que hemos estado hablando, esta tensión por evangelizar, ¿no? Porque es verdad que, como decía Juan Ignacio, quizás hay mucha gente en los movimientos que estamos un poco por inercia o ha muerto un poco este primer amor, ¿verdad? Y los métodos vienen a revitalizar, a encender de nuevo este fuego que pone en marcha nuestro corazón. O sea, que nos hace caer en la cuenta de que el mayor tesoro que tenemos es Cristo. Y si tú tienes un amigo y tienes un gran tesoro, lo primero que vas a querer hacer es llevar este tesoro a tu amigo. Entonces, nos hemos fijado que aquí en la diócesis tenemos varias herramientas. Algunas de las que os voy a mostrar están integradas en los propios movimientos. Porque, por ejemplo, el camino neocatecumenal sabéis que tiene una extensa vida que propone un discipulado muy potente, una comunidad consistente y un camino largo, largo, ¿no? Que acompaña a la vida entera. Pero nos fijamos, y esto es a lo que vamos a llamar la herramienta, es este momento primero de evangelización que ellos tienen como origen, que luego cristaliza, aterriza en una comunidad concreta, ¿vale? Con esto quiero decir que no vengo a reducir el camino neocatecumenal o cursios de cristiandad o la renovación carismática a una herramienta. Entendemos que la vida que traen es mucho más extensa, ¿vale? Pero nos fijamos en este momento concreto, ¿vale? Aquí tenemos nuestra amada diócesis, la reconoceréis. Y vamos a hacer un pequeño recorrido por ella, ¿vale? Nos fijamos en el camino neocatecumenal, llegó aquí en 1973, antes de que la diócesis fuera diócesis, a la parroquia San Saturnino, en Alcorcón. Y a partir de aquí empezó a saltar a otras parroquias. San José Obrero, en Móstoles. Actualmente en la diócesis tenemos 18 comunidades en 18 parroquias. Estas comunidades evangelizan una vez al año. Unas de ellas evangelizan en octubre, que son todas estas. Al menos este curso, ¿eh? Cada año imagino que verán según las posibilidades. Y en enero, todas estas. Veis que os hemos puesto estos puntos calientes para que veáis por dónde se concentra ese momento evangelizador. Comunidades en 18 parroquias. Nos fijamos ahora en cursillos de cristiandad. Muchos de vosotros lo conoceréis. Yo lo primero que hice en la diócesis fue, bueno, una peregrinación con la Delegación de Juventud, que también en esa época, ahora imagino que también, era muy de primer anuncio. Y lo siguiente fue un cursillo de cristiandad, que para mí fue tremendo. Tremendo. Llegan en 1979, comienzan una ultraya en el Leganés, y cuando comienza la diócesis, van donde nuestro obispo, donde nuestro primer obispo, y se ponen a disposición. Y él dice, adelante, cuanto antes mejor. Así que, en mayo de 1982, tenemos nuestro primer cursillo en nuestra diócesis. Actualmente, hay ultrellas en todos estos lugares. Aquí he de expresar también que no solo la ultrella es donde se vive la fe en el movimiento, y no es el único lugar donde se invita a hacer un cursillo. Sabéis que se invita, se hace un cursillo de fin de semana, bueno, desde jueves por la tarde, viernes, sábado y domingo, y luego se les invita a aterrizar en la parroquia en una ultrella. Si no hay suficiente gente para hacer una ultrella en la propia parroquia, pues se les invita a parroquias cercanas. Entonces, encontramos que en ultrellas de una parroquia, vienen cursillistas de otras parroquias. Pero hemos puesto solamente el lugar concreto donde se reúnen. Como veis, aquí vemos que se extiende hacia la izquierda Pelayos de la Presa. También tenemos por Aranjuez y siempre se concentran bastante en el centro. La renovación carismática. Sabéis que ellos tienen, se convoca para tener el Seminario de la Vida en el Espíritu, que son siete semanas que se hace un itinerario carismático, de primer anuncio. Actualmente me dijo la responsable que están probando a compactarlo, no reducirlo, sino a hacer un concentrado también de fin de semana, para adaptarse un poco a lo que está sucediendo actualmente, que se está viendo también con Emaús y eso. Entonces, tenemos renovación. Empezó entre el 70 y el 80, no me lo han podido decir muy bien. Y actualmente hay comunidades en todos estos lugares. Alcorcón, Móstoles, Humanes, Aranjuez, Fuenlabrada y ya los he dicho todos. Vale. Muy bien, ahí tenéis renovación carismática. De Emaús, lo conoceréis probablemente porque últimamente está siendo como una explosión. También se dan muchísimas conversiones como todo lo anterior. Lo que pasa es que tanto el camino como cursillos, como la renovación carismática, como habéis visto que os he puesto la fecha, llevan muchos años con nosotros. Y han estado trabajando incansablemente por la evangelización, al despertar este amor por Cristo de nuevo. Ahora llega Emaús y a la diócesis llegan más tardecito. Comienzan en 2015 en Santo Cristo de la Misericordia, en Boadilla del Monte. Luego en Arroyomolinos, 2018 y ya va saltando más. Y tenemos en Vieno de la Cañada, Valdemoro, Fuenlabrada y Villaviciosa, Leganés, Getafe, Cien Pozuelos. Se expandió también. Sabéis que es un fin de semana intenso también. A diferencia, cursillos es jueves, viernes, sábado y domingo. Emaús, viernes, sábado y domingo. Alfa. Bueno, de todo esto ha estado hablando Juan Ignacio un poquito, ¿verdad? Bueno, Alfa es una herramienta que está pensado, bueno, nace en Inglaterra y está pensado, o sea, gira en torno a una escena, de forma que te ayuda mucho, es lo que decíamos, todas estas herramientas al final es lo que vivimos, los que vivimos de Cristo que queremos anunciar, solo que esto nos aglutina y nos organiza, ¿no? Con cada una de las cosas que hemos visto. Pues lo mismo Alfa. De hecho, Alfa, al celebrarse las parroquias y ser como un momento muy puntual, es como lo más puramente primer anuncio, en el sentido de que puedes invitar a gente que está requete contra alejado, o sea, que jamás hayan escuchado nada de Cristo, porque se alarga en once semanas en una cena, de forma que el entorno es muy acogedor para gente que incluso no haya oído hablar de Cristo o que tenga reticencias respecto a la Iglesia, al llegar ahí, a ver, ¿a quién no le gusta? Que le preparen una mesa preciosa, con una cena pensada, con camareros, es una pasada, ¿verdad? Pues esto en Alfa nos facilita el poder llevarlo a cabo sin mucho esfuerzo, porque la idea es que los de la parroquia invitamos a gente, se nos educa a invitar a gente y se les invita una cena, entonces eso facilita, vente a cenar con mis amigos. Y ahí encuentran a la parroquia desplegada en acogida, se les pone un vídeo súper bonito, muy cuidado, estéticamente atrayente, con un temario muy adecuado a gente que les ayuda a reflexionar y hablar sobre la vida, se les pone una mesa preciosa, depende del país, también os digo, porque en Inglaterra, por ejemplo, no tiene mucha cultura de cena y es un poco pizza, no sé qué. Nosotros nos lo curramos más porque somos españoles y nos gusta una buena cena, con el vinito, eso es, que es el pichirrín de foie así colocado fenomenal y la gente lo nota esto, lo nota. Entonces, durante la cena, en la mesa hay un moderador de la parroquia que está entrenado en no juzgar, en no adoctrinar, sino siempre en acoger, siempre en abrazar. Entonces, esto para la parroquia es una novedad grande también, por lo que decíamos, porque hasta ahora hemos estado acostumbrados a que vienen ya, que todos somos cristianos y entonces lo que soltamos es el doctrinazo y en realidad lo que necesitamos es el querikmazo, que es háblame, háblame de Cristo, que llena el corazón de tu vida, ¿no? Que de hecho, fijaos hasta qué punto él lo tiene sellado en el corazón, que es que le sale por los poros y se emociona, que es que es lo propio. Alfa también está pensado, empieza y termina en un momento, os cuento más de Alfa porque quizás sea como lo más desconocido de todo lo que vamos a ver ahora. Puede aglutinar a todas las experiencias de la parroquia que empiezan a vivir un momento de comunión grande al tener un proyecto en común. Puede haber gente de Cursillos, de Lopus, de Comunión y Liberación, de la parroquia de toda la vida y al tener un proyecto en común en el que cada uno va poniendo sus dones al servicio, la gente empieza a florecer, empieza a tener relación con el otro que a lo mejor no se había fijado y empieza a crecer en nosotros, en ellos, una relación tierna de verdadera colaboración y cariño. Es adaptable a las parroquias. Por ejemplo, en Móstoles en la Asunción están haciendo meriendas porque veía que así se lo podían proponer a las madres de comunión. Pequeño paréntesis, uno de los hándicaps de hacer alfa meriendas es que solo te van a venir madres, para que lo sepáis. Los padres no van de merendola. Si quieres que haya padres, pon una buena cena con vino y carne. Hay meriendas, también parejas, de hecho aquí están los responsables, bueno, perdón, sí, disculpad, es que me vengo arriba. Empezó en el 2010 en San Carlos Borromeo, en Villanoa de la Cañada y actualmente se lleva en todos estos lugares, si no me equivoco, siempre me puede bailar algún dato, así que me perdonáis, por favor. Como veis, también hay alfa parejas, lo están haciendo en Arroyomolinos y en Parla. Al ser primer anuncio y a lo largo del tiempo, promueve mucho, favorece las relaciones, tanto en Emmaus como en Cursillos, es súper compacto, porque es un fin de semana, pero, por ejemplo, en el camino, en la renovación carismática y en alfa, se va dando una relación más a lo largo del tiempo. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar, Jolín, ¿con qué me podría lanzar yo en mi parroquia? Pues tú tienes que ir valorando cómo es la gente de tu parroquia y las posibilidades. Pues esta es una de las cosas. Está genial lo de las parejas porque tampoco podemos dar, por supuesto, que los que vienen a casarse tienen fe. Hay un 2% de la gente que va a tener fe de los que se acercan. Seguro que el que tienes delante no la tiene. O sea, si te dice que ha sido monaguillo toda la vida, tú lo aceptas, lo acoges, lo abrazas y por dentro sabes que aunque haya sido monaguillo 50 años, probablemente no tenga fe. Y con eso vas caminando. Bueno, y hay otras parroquias que se están preparando también para hacerlo. Bueno, esta novedad de este año. Don Javier Segura, me sale el apellido pero el nombre es Javier, lo ha lanzado también para hacerlo en institutos. Están en periodo de prueba, digamos, tendrán que evaluar después qué tal ha ido. Pero fijaos en Alfa, en todo el recorrido que hace, propone un fin de semana que es especialmente de fusión del Espíritu Santo. Don Javier y todo el equipo de profesores ha convocado a los chavales y se han apuntado yo creo que 600 u 8, ¿cuántos? ¿No sabemos cuántos? A 900. No, no, no. y se van a pasar el día a un convento a conocer unas monjas y a tener allí una jornada. Todos estos institutos de nuestra diócesis y todos estos. EFETA es como EMAUS pero para más jovencitos, ¿vale? Hasta 30 años. También en Villavicios, en Buadilla del Monte lo han hecho para un poquito más pequeños, para bachillerato. Se llama Bartimeo. EFETA en concreto, actualmente lo tenemos en Buadilla, saltó a Buadilla en 2018 y actualmente lo tenemos en estos lugares, Villanueva de la Cañada, Buadilla, Valdemoro Parla y Móstoles. Es una pasada ver a los jóvenes metidos en esto, ¿eh? ¿Qué anda que no sufrís por vuestros jóvenes? Porque es, claro, por vuestros hijos, sí. Muy bien, ahora vamos a ir viendo un poquito desglosado arciprestazgo por arciprestazgo. No hagáis caso a eso que he puesto ahí de los institutos porque al final me he hecho un lío al contar y no cuadrado. Pero sí, todo lo demás sí, ¿vale? Nada, Alcorcón. Vale, simplemente teniendo en cuenta lo de cursillos que a la Utrella cristalizan en una parroquia pero van de otros lugares, lo mismo la renovación, bueno, en realidad lo mismo el camino, Emaus, ese lugar donde se realizan, ¿vale? Tenemos Alcorcón que tiene todas estas experiencias a nuestra disposición. El arciprestazgo de Aranjuez el arciprestazgo del chinchón, el pobrecito actualmente está intentando el arciprestazgo de Fuenlabrada insisto, hay posibilidades de que me haya equivocado, si notáis algo raro me lo decís. Getafe hay un poquito de cada, bueno, excepto la renovación carismática aquí. El arciprestazgo de Griñón aquí el de Leganés tenemos el arciprestazgo de Móstoles el de Navalcarnero que como he puesto antes hay algunos que están como intentando hacer un equipito de evangelización. Parla San Martín de Valdeiglesias he puesto un tico un poco más clarito es por eso porque están ahí intentando arrancar. Aquí el arciprestazgo de Valdemoro donde pongo en Emmaus dos tics es que hay hombre y mujeres. No os he dicho una cosa que es que Emmaus se mueven por un lado los hombres y por otro lado las mujeres. Quien haga el retiro de Emmaus entenderá por qué. Lo entenderá. Yo cuando hice el primero de mujeres pensé esto lo ven los hombres y se desmayan. Y luego el de los hombres me han dicho que la carne es el centro. Barbacoa. Vale. ¿Dónde? Es verdad se me olvidó es que Feta lo incorporaba esta semana. Perdón. Ah bueno aquí en el en el calendario pastoral pusimos al final los anexos con las fechas de todo este curso. de retiro seminario de la vida en el espíritu cursillos de cristiandad nos faltan los Fetas porque solamente pusimos lo de los adultos luego para que lo tengáis en cuenta porque luego ahí atrás tenéis acceso a podéis coger un calendario y si no está está en internet ¿vale? El calendario pastoral para que lo tengáis en cuenta. de cada una de estas experiencias hay un responsable hay un responsable diocesano del camino de cursillos de renovación de maús no es diocesano pero podéis venir a mí porque les tengo contacto con todos y lo mismo con alfa y Feta ¿vale? Luego por si se os despierta el anillo y decís jolín voy a hablar con mi párroco para esto pues tenemos todo facilidades ¿vale? Y poquito más Nada, gracias Aplausos